Música Yo tengo 43 años Yo no había podido estudiar por circunstancias dadas de la época cuando uno nació Cuando la educación prácticamente estaba enfocada en los centros urbanos Mi papá era muy aventurero y entonces un día resolvió que se iba para el Catatumbo Y pues se fue con todos nosotros y llegamos a una parte donde había escuela pero no había profesor Tocó dejar de estudiar obligado porque no había posibilidades ni cerca ni lejos para no estudiar Yo he sido presidente de Junta hace 15 años Por un lado que da como un mal semblante un presidente de Junta analfabeta Pues hace ver que si el presidente de Junta no sabe pues imagínese el resto de la gente Le da como pena que uno siempre ha reventado la vereda y todo eso pues Aunque yo no era, no del todo era analfabeta pero si tenía un conocimiento muy mínimo Pues ahorita que ya sé leer y escribir pues claro se me han facilitado muchas cosas Me parece excelente que Rubiel haya tomado esta iniciativa de aprender a leer Ya en la edad que él tiene puesto que eso mejora la capacidad de gestión para su comunidad Y personalmente pues lo instruye para la formulación y gestión de los proyectos que tenga él en mente Un presidente de Junta de Acción Comunal que no tenga estudio pues le va a ser muy difícil Tan solo de elaborar un oficio ya teniendo la capacidad de eso pues va a ser más fácil Tanto para él como presidente de la Junta de Acción Comunal como para las administraciones O la entidad donde vaya él a gestionar proyectos Pues yo creo que los adultos no se animan a estudiar a veces por las responsabilidades que tienen Y también a veces, o sea lo que me pasaba a mí Ya yo sabía que esa no era la época de estudiar, que sea para hacer la primaria Entonces yo me sentía como un mosco en leche Porque yo sabía que la primaria es de 5, 6, 7 años Y mientras que yo ya tenía 14 años o 15 por ahí Entonces yo me sentía, me daba como pena que me vieran estudiando Yo creo que eso le pasa también a muchas personas Llevo trabajando como facilitadora de varios modelos Actualmente trabajo con Acrecer en ciclo 1 y ahorita ahora en ciclo 2 Mi esposo Rubier, él tenía muchas ganas de estudiar Llegó la oportunidad de que me avisaron para trabajar en Acrecer Donde empezamos desde el ciclo 1 Entonces, él como más o menos, o sea se le había olvidado como escribir Leer más o menos Pero escribir, empezamos desde cero Y ahora ya tiene el certificado de quinto La motivación de nosotros es por las niñas Porque a veces yo me voy a trabajar Y él queda en la casa con las niñas y la niña mayor que ya tiene 7 años Y está haciendo segundo, ella llegaba Papi, ayúdame a hacer una tarea Entonces no podía, tenía que esperar que yo llegara para ayudarle la tarea a la niña Es un ejemplo que le vamos a dar a los niños Mi papi se superó ya siendo adulto Entonces eso es un ejemplo para que ellas vean en el papá Yo no veo nada raro que la esposa sea la profesora de uno Porque si uno no ha estudiado Y pues el que lo enseña a uno no importa O sea, el que sea familia o no sea familia El hecho es que uno tenga la posibilidad de estudiar La meta de nosotros es que él De que él se saque el bachillerato Y para que pueda estudiar una tecnología O por qué no una carrera completa Este modelo a crecer ayuda mucho a la población campesina Porque ahí nos va creando la mentalidad De que podemos superarnos No quedarnos ahí estancados en lo que ya sabíamos Sino que hay cosas más allá que podemos aprender El estudio para mí Lo más grande que uno como ser humano Es tener la posibilidad de saber De lo que le estén hablando Cualquier tema saber de qué se trata Y eso se consigue solamente estudiando ¡Gracias! ¡Gracias!